En Cien por Cien Pergamino, un corte. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Te estaba esperando, justo mandando un mensajito para que vengan nuestros amigos a cenar. ¿Qué vamos a hacer a cenar esta noche? Nada. ¿Cómo nada? ¿Ya los invité? No, tengo que hablar con vos. Sí, sí, ¿qué te pasa? Mirá, necesito un tiempo para pensar. No, 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 no. ¿Tiempo? Sí, sí, sí. Tengo que decirte algo muy importante. ¿Qué pasó? Yo sé que te va a hacer mal, pero bueno, te lo digo así de a una. No, no, no. Esto no va a pasar. Pero no me podés dejar. Pero José, ¿por qué no? Pero no me podés con esta manera. Vamos a estar más tranquilos, pero... Pero por favor, pero no. ¿Por qué es mejor? Diez años tirado a la basura. ¿Vos qué me querés decir con todo esto? Por favor, decime. ¿Qué es lo que me querés decir? Que no te quiero más. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto es un corte. Está todo loco. Gracias por publicitar el 100% pergamino. Parabrisas Centenario. Ahora en Bucart 1346. Ruta 8. Ex cooperativa de Tamberos. Taller integral de chapa y pintura. Con pulido teflonado. Servicios sacagoyos artesanal. En Parabrisas contamos con el más amplio stock. Originales e importados. Agente oficial de Pilkington. Parabrisas Centenario. Bucart 1346. El porvenir en la esquina más tradicional de Pergamino. Avenida de Mayo y Merced. Calidad, excelencia y servicio. ¿Solo por 1150 pesos por mes voy a tener mi Clio? Yo para vos puedo sentir una energía tan intensa entre los dos. Para pasar un momento agradable. Para sentirte cómodo y bien atendido. Un lugar para disfrutar con amigos o en familia. Prudencio, comida y restaurante. Carta tradicional y carta natural y vegetariana. Reservas al 413795 o al 15592416. Prudencio González 965. Copy Libro. Todo para que su pequeño negocio o gran empresa cambie la cara. Copy Libro. Mi 3641. Bar del Roma. Porque la historia también se revive con buenos momentos.